Cuidadme todos. Increíble esta mierda. Es un vídeo. Increíble. Hay un montón de primates ahí pagando todo. ¿Juan? ¿Juan? ¿Qué? Ya te vas a tener mucha regla. ¡Juan! ¿Has probado, hermano? ¿Has probado? ¡Juan! Yo no lo voy a usar porque es que tengo tan que... Pues yo que sé. Hay un solo aquí. Sí, eso ya es. Hoy no voy a ser quien quieres. No tengo miedo. Voy a saltar. Tus caballos me escupen. Los míos vuelven a frenar. Nunca nadie supo la verdad. Voy a mover tus caballos. No voy más lejos. Un día en el hoy día. Nos miramos con lupa. Pero sigo viéndote brillar. Nunca nadie supo la verdad. Que los vientos no traerán siempre un nudo en la garganta. Para ya, 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 ya. Que te vas a quedar sin nada. Cuídalo. No estoy bien. Oye, sobra, la suerte. Hoy vengo muerto, no quiero gritar Los veranos en brutal Me salvan otro año más Nunca nadie supo la verdad Todos tus pasos son mis alas Tus anhelos cada De mis taras hay una luz Viene hacia aquí Coge algo Que los vientos no caigan Siempre un nudo al hablar cantar Para allá, 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 allá Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar sin nada Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar en nada Cuídalo bien Convénceme Como si fuera la primera vez No tengas miedo, déjate querer Y solo quedan los demonios La caña ¿Estamos? ¿Estamos? Y empiezo solo, ¿eh? Ya solo quedan los demonios, la propiedad y los escombros Caemos como plumas, olemos el fondo y nos quedamos cortos Es tiempo de autodestrucción, de disparar sin adornos Prenderé fuego al colchón, que reventó nuestro sotoño ¿Por qué no existen tumbas de dos? ¿Por qué el adiós se siente en vena? Amamos lo que perdimos, queremos lo que envenenamos Y así nunca salen las cuentas No nos saca nadie a hombros La vanidad, los dobles fondos Quemamos las alturas Besamos el polvo y nos calamos hondos Es tiempo de autodestrucción De rematar sin adornos Prenderé fuego al colchón, que me dejó nuestros demonios Porque no existen tumbas de dos Porque el adiós se siente en vena Amamos lo que perdimos, queremos lo que envenena Y así nunca nos salen las cuentas Porque no existen tumbas de dos Porque el adiós se siente en vena Amamos lo que perdimos, queremos lo que envenena Y así nunca nos salen las cuentas Nos salen las cuentas Nos salen las cuentas Amamos lo que perdimos, queremos lo que envenena Y así nunca nos salen las cuentas Y así nunca nos salen las cuentas Está mirando a ver qué tiene. Lentas vuelan como un huracán, hacen malditas bajo la ciudad. Sigue soplando cerca, sigue, ya descansarás. Voy tirando y yo necesito gas, bajo a todos los sitios a romper. Nunca te he pedido más, que cuando te enganches con aquel, me guardes un sorbito. No te he pedido más, que cuando te enganches con aquel, me guardes un sorbigno. Pero nadie se la lleva y la seda se convierte en un papel de fumar Que se vuela y nada más Bajo a todos los sitios a romper Nunca te he pedido más Que cuando te enganchas con aquel Me guardes un sorrito Días largos, besos guarros Si te vienes sin control Aeropuertos, vicios caros Son los restos del naufragio Bajo a todos los sitios a romper Nunca te he pedido más Que cuando te enganchas con aquel Me guardes un sorbito Me guardes un polvito Que cuando te enganchas con aquel ¡Cállate! Como un colás lo que tuvimos Teme cuando se ponga el sol Voy a destruirlo Borrarme la señal de tus colmillos Me dejaste el cuerpo fuera Y la cabeza entera guardada seca Entre tus trofés y tus medias Hey, te espero fuera Teme cuando te metas un gol Voy a ser un killer Que todo el calderón me lo chillé Urúeme cuando se acabe este error Cuando cometa un crimen Cuando nos queme la ambición Me dejaste el cuerpo fuera Y la cabeza entera guardada seca Entre tus trofeos y tus medias Me dejaste las caderas Y me clave la sierra Que se colaba entre tus palabras Y te esperaba Y te esperaba Hey, te espero fuera Ya sé que todo está de más Y sé como a ese grande La culpa La culpa pesa un kilómetro Y te esperaba Y te esperaba Y te esperaba Me dejaste el cuerpo fuera Me dejaste el cuerpo fuera Te espero fuera Te espero fuera Te espero fuera Me lo he rodeado Me lo he rodeado Y ahí se lo está Es un poquito de esto, ¿verdad? Me acabo de comer Me voy a pillar una Me voy a pillar una betita A ver qué tal Cógete una Que no te has cogido ninguna todavía Cógete una Que no te has cogido ninguna Yo ya te espero Me lo he rodeado Tu shoppas Me dejaste Ya me lo he rodeado Sele Lo he dir Me lo he rodeado Te 친 Y qué bonito mirar la sombra que hacen las rejas Mientras meto las orejas en el centro de tu andar Si el mundo está del revés habrá que buscar cordura Y una pizca de locura para saber quererte más Ayer te escribí una carta, hoy te escribo esta canción Mañana tenemos cita de robar tiempo al amor Volaremos sin movernos y donde haya que firmar Te haré una pequeña herida con sangre que abarca el mar Para dejar por escrito que no voy a abandonar Y ponerle sangre al grito de los que aman sin poder amar Para dejar por escrito que no voy a abandonar Y ponerle sangre al grito de los que aman sin poder amar Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman Y ponerle sangre al grito de los que aman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con la guitarra, Juancho! Y no me faltan farias entre los dientes Era para llenar y resultó distinta a cualquier otro San Isidro El tiempo de los sueños de un etro en el año siempre suele ser así No te digas que es muy pronto, son las siete de la tarde aquí en España No me extraña que seas así y te ríes de mí otra vez No me extraña que es muy pronto, son las siete de la tarde aquí en España No me extraña que sea así 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 Gracias.